¿Cuántas van? Ah, me tenía que esperar. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Bueno, yo estaba terminando mis prácticas profesionales. Entro al área de banca electrónica y cuando conozco realmente el servicio y el producto de banca, porque entré como en un área operativa, pues conocí como que todas las entrañas de ese producto y me enamoré. Y pues de ahí es donde comienza mi historia. ¿Cuál es el área de banca electrónica? Ahorita estoy en el área de políticas internas, que normalmente conocemos como normatividad. Entonces ahí realizamos los manuales. Nos ayuda bastante a conocer todos los flujos, todos los procesos, las personas que se involucran, e incluso los jefes, los directores, que están dependiendo de esa área. Y prácticamente cada área debe tener su manual. Voy a pasar a cumplir 15 años, entonces estando aquí en Hey, Iván Regio, pues me casé, tuve mis hijos. Y la facilidad que tenemos en cuestión del apoyo, o al menos yo como mamá, por ejemplo, hace días me dijo mi niña, me dice mamá, yo doy gracias porque... Me da mucho sentimiento. Yo doy gracias porque tengo una mamá muy trabajadora. Sientes que estás haciendo algo bien, o sea, que estás trabajando, le estás dando un ejemplo. Tienes la satisfacción de poder estar con ellos, y a la vez la satisfacción de que tienes una actividad y que tienes una responsabilidad también en tu trabajo. Lo que a mí me ha llenado más de la institución es el ambiente de trabajo. Es como la calidez que te da cada persona en cada área. Personas que me han apoyado a seguir adelante, a poder ir brincando de área en área. Creo que es como que lo que más te va fortaleciendo. Cuando hay un cambio, pues obviamente siempre está ese miedo, ese temor de que a lo mejor no puedas llegar a lograr cierta meta. Pero si tienes obviamente ese acompañamiento, pues te fortalece bastante. ¿Cómo te dije? Ay, muchas gracias. No, 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 no.